Bueno, voy a como que a ponerme la bolsierita Y ahí como que poco a poco para que no se rompa O algo así Y ya, me la puse La tengo Aunque es un poquito difícil colocársela, pero bueno Aquí voy a dejar la bolsita y vamos a sacar el último artículo Este es... Un sticker Es unos stickers que se pueden poner en el bolsierito al lado, supongo También el teléfono Aquí podemos ver Y como pueden ver suena porque tienen como unas pepitas ahí dentro Y suenan, son como unos conejitos o gatitos Realmente no sé Hay unas pepitas bonitas Bueno, yo las voy a dejar por acá Y creo que aquí hay otra cosa, no sé qué Trae otra cosita No sé qué Parece ser como una imagen promocional de eso Undirse sus páginas y las cositas Y este es como que un mensajito que te dice Pero como es en inglés no sé decirlo Y creo que aquí dice que en tu próxima orden Te darán un 5% de descuento Pero bueno, eso ha sido todo el día de hoy Pero antes de irnos Les voy a mostrar un poquito O vamos a recapitular Todo lo que hemos visto Bueno, nos salió esto Que es como un llaverito Para ponerlo en cualquier lado Cosita, eso Nos salió este perrito blanco Muy bonito y esponjoso Nos salió esta cinta De varios colores Nos salieron estas comiditas raritas Que traen unas actividades Cositas así De gudetama Nos trajo este pescado Que es como una galleta de fresa Nos trajo este sticker De sueno Y se puede ponerlo en cualquier parte Nos trajo este Capsero Bolígrafo Que tiene como un borrador No sé Lo colocaré por acá También nos trajo Estas medias de gudetama Son súper bonitas Son súper bonitas